Ofrezco la palabra a la senadora Jimena Rincón. Gracias, presidente. La verdad es que voy a... A ver, perdón, senadora Rincón. Senadora Jimena Rincón tiene la palabra. Gracias, yo le pido a los colegas... Presidente, no puedo hablar si están peleando entre ellos aquí en la sala. Senadora Jimena Rincón tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero partir por saludar a la Federación de Manipuladoras de Alimentos Fensi Naiter, que se encuentra en las tribunas, a Sandra Rodríguez, Denise Lastra, María Isabel Veloso, Marianela Saldaña. Un abrazo a ellas. Hoy día votamos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Nos costó mucho tiempo, presidente, tener esta institucionalidad. No solo desde su origen, cuando partió como servicio, sino que en las modificaciones que se le hicieron después. Yo quiero suscribir las palabras de mis colegas Paulina Núñez y Claudia Pascual. Yo quería que este debate se diera en la sala, presidente, y en mi comisión que ve este ministerio en particular, pedí votación separada para el programa de violencia contra las mujeres. Lamentablemente no me acompañaron en ese debate quienes estaban en la comisión. Y quería que tuviéramos el debate porque no podemos gastar recursos para evitar la violencia y quien tiene que implementarlos no es capaz de hacer las cosas bien. Pero obviamente, presidente, que no podemos no aprobar esta partida. Es una partida importante, es una partida necesaria, pero para hacer las cosas bien. Para cuando ocurran hechos como el que hoy tienen conmocionado al país, seamos capaces de advertir la gravedad de los mismos y tomar decisiones sin vacilar y sin cálculos. Porque lamentablemente no se tomaron decisiones cuando correspondía y no se tomaron probablemente porque habían cálculos, estábamos a la vuelta de las elecciones. Y eso obviamente pone en jaque las convicciones, los principios, las cosas que debemos siempre defender. Y aquí hay principios que nunca pueden estar en tela de juicio. Y eso dice en relación, en este caso, con la protección a las mujeres, con la protección a las víctimas frente a una denuncia de tal gravedad. Y hoy día pido que seamos capaces de separar la paja del trigo. Que entendamos que esta es una partida importante. Que tenemos que estar por arriba de la contingencia. Y obviamente exigir a Contability, exigir que los programas se cumplan partiendo por el que los tiene que implementar. Pero no neguemos los recursos a un ministerio que para todas y todos debe ser importante si creemos en el feminismo. Y el feminismo entendido como la igualdad para hombres y mujeres. Yo llamo a todas y a todos a hacer el punto. Pero entender que no podemos dejar sin recursos a un ministerio que es, por cierto, muy, muy importante. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senadora Jimena Rincón.